Señor ministro, pregunta de don Antonio Gutiérrez Limones. Tiene la palabra su señor. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, en pocas semanas han pasado ustedes de difundir compulsivamente los males y los problemas de nuestro país a negarlos rotundamente. Y esto empieza a ser ya algo crónico. Usted mismo decía que las comunidades autónomas eran el mayor problema que teníamos y justo después decía que era la apuesta más segura. Ahora mismo empezamos y nos dicen que estamos en indicios positivos y que estamos en una fase de recuperación económica. Y lo hacen ustedes en un escenario basado en previsiones y en cifras que nadie, absolutamente nadie, comparte. Y usted podría decirme que precisamente a los responsables políticos se nos paga para superar esas malas previsiones y no resignarnos ante ellas. Y yo estaría de acuerdo, excepto con dos salvedades. La primera, distanciarse de un diagnóstico unánime requiere buenos datos y mejores razones. Y las suyas siguen siendo un misterio. Y en segundo lugar, y todavía más importante, al servicio de ese diagnóstico se necesita una política clara que oriente el esfuerzo de empresas, de investigadores, de inversores, de administración y de consumidores. Por eso le pregunto, ¿cuáles son los pilares que sustentan los vectores económicos de crecimiento que dice el Gobierno? Muchas gracias, señorías. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Senador Gutiérrez, ¿quiere usted citarme textualmente cuando he dicho yo que el problema de España son las comunidades autónomas? Ustedes hacen afirmaciones gratuitas de su estilo. Su estilo de hacer política y su estilo de cuando gobiernan, realmente. Pero haga el favor de ser mínimamente riguroso para que yo le pueda contestar también con el rigor de la evolución económica de nuestro país. Nuestro país está viviendo una recesión económica. Y lo que el Gobierno está anticipando para los españoles es que el año próximo vuelva a ser de recesivo, de recesión, de caída de actividad económica, pero menos grave que este año. Por tanto, estamos advirtiendo a los españoles, en primer lugar, sobre la seriedad, la gravedad de la situación. Y estamos advirtiendo a la sociedad española que también, con el esfuerzo de todos, con el proyecto común de todos, con políticas que son exigentes y duras y algunas de ellas que ni siquiera a nosotros nos hubiera gustado tomar si no tuviéramos la responsabilidad de tomarlas como Gobierno de España, pues gracias a eso vamos a salir cuanto antes de esa crisis económica. Y, efectivamente, pues hay síntomas. El más importante, el cierre de la balanza de pagos, el que España no necesite tomar recursos del resto del mundo para volver a crecer. El cierre de lo que nos ha llevado a esta crisis, que fue esa negación que hizo el Gobierno anterior de la naturaleza del origen de esta crisis. Una crisis financiera, una crisis de deuda externa, que es la que sufre la economía española. Eso es lo que se está cerrando, señorías, ya en este ejercicio y lo que quedará definitivamente saldado el año próximo. Y, a partir de ello, podemos asentar en la recuperación de una manera más sana a través de las reformas estructurales que está haciendo el Gobierno, entre ellos la reforma del sector público, donde las comunidades autónomas tienen una parte y una participación muy importante en esa política de recuperación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. El senador Gutiérrez Limones. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, su contestación, como diríamos en nuestra tierra, espectacular. Podemos descartar, por tanto, que haya una conjura de expertos, de instituciones internacionales y de centros de pensamiento contra el Gobierno. Vamos a basarnos en la experiencia más reciente o lo que decía antes el senador Montilla. Ha aprobado hace poco unos presupuestos donde todo el mundo, el Banco de España, la prensa especializada, nosotros, yo mismo, le decíamos que estaban basados en datos erróneos de ingresos. Y usted lo decía que la única forma de no votar esos presupuestos era la desinformación o el interés partidista. Lo aprobaron ustedes y a los pocos días lo enmendaron para hacer drásticos recortes. Pero, sin embargo, no voy a hablar de datos, ni siquiera de deterioro de sectores económicos fundamentales como la ciencia para el futuro de nuestro país. Le voy a hablar de la política, de la política como la capacidad de coordinar, impulsar y orientar el esfuerzo de una sociedad. ¿Dónde está esa llamada? ¿Dónde está el impulso al crédito a las empresas? Solo Grecia tiene peor nivel de financiación que nosotros. ¿Dónde están los vectores donde basan el crecimiento económico? ¿De verdad cree que la sociedad española identifica cuáles son estos vectores para hacer un esfuerzo compartido? Yo creo que no. Señor ministro, lo que se necesita es liderazgo y políticas de crecimiento. Eso es lo que demanda la sociedad española. No la mera contratación de bases puntuales en exportación. Un giro importante en la política económica industrial que detalle sectores y medidas. Y termino. El señor ministro de Economía decía hace unos días que España tiene un brillante futuro. Y yo coincido totalmente con él. Y coincido con él a pesar del esfuerzo y el empeño de su gobierno para evitarlo.